Hola a todos, gracias de nuevo con ustedes aquí en TVNCTV. Los saludo con cariño desde la gran Babel de Hierro, Nueva York, en interés de que pasemos revista a un nuevo tópico. Sin periodistas serios, República Dominicana se jodió. Hace unos meses, y todos lo recordarán, uno de los sacerdotes que participó en el sermón de las siete palabras dentro de la Semana Santa del año pasado, o de este año, para ser exacto, el Viernes Santos, hizo mención a un fenómeno real y preocupante que sigue gravitando en el medio dominicano. Dentro de un sector de de ser rector y observador, refer y juez, se ha convertido en verdaderos depredadores y buitres, perjudicando a todo el país. Señalaba el sacerdote en ese entonces, que hay periodistas y comunicadores en la República Dominicana, que se dedican a utilizar informaciones reales, distorsionadas o inventadas para chantajear a personas. Mucha gente tiene la misma impresión que ese sacerdote. Y la cosa se ha puesto peor, tanto en Dominicana, en New York, en Puerto Rico y otros puntos donde cualquier bañaferro se cree periodista. Por lo tanto, es bueno aprovechar para hacer las siguientes precisiones 1. No hay un oficio de comunicador como tal, pues comunicar es parte consustancial a la condición humana. Si hay profesionales que utilizan medios de comunicación de masas en alguna de las múltiples funcionalidades de los mismos. Segundo, no todo el que usa un medio de comunicación es periodista. Es más, salvo los medios propiamente periodísticos, en la generalidad de los mismos, los periodistas son los que menos los usan. Tercero, la mayoría de los comentaristas que hay en medios electrónicos no ejercen el periodismo y han estudiado periodismo. Cuarto, el género de opinión en periodismo tiene sus particularidades y sus técnicas, por lo que no se aplica al simple hecho de hablar o comentar sobre temas cualquiera y sin ningún rigor. 5. Las redes sociales son instrumentos de uso general convertidas hoy, en cuanto a dominicanismo se refiere, en una letrina desbordada, donde cualquier persona habla sin tener una idea de lo que es la ética periodística y llevan carnet la mayoría. Dicho todo eso, es propio dejar por sentado la mayoría de los que se dedican a las prácticas denunciadas por el sacerdote en el sermón de las siete palabras en la semana santa pasada, provienen de otras profesiones que ven en el periodismo una buena alcancía para buscar dinero haciendo diabluras y destruyendo el trabajo del informador, del periodista profesional. Claro, en el periodismo hay que mejorar la parte ética y profesional del periodismo, pero no es para que se le carguen culpas ajenas. Quizás esa denuncia nos obligue a que como sociedad empecemos a distinguir quién es periodista y quién no lo es, para que así esta profesión solo cargue con sus culpas y no con las ajenas. El sacerdote posiblemente erró el sujeto de su denuncia, quizás por el desconocimiento de quién es realmente periodista y cuando una persona está ejerciendo el periodismo a través de un medio de comunicación de masas o masificado como son las redes sociales. Denuncia la práctica de generar informaciones falsas o distorsionadas sobre funcionarios, empresarios o personalidades para llamar su atención y luego usar emisarios que piden altas sumas de dinero para dejar los ataques. Les pongo un ejemplo. El caso Onza es la mejor prueba más pública de esa práctica y el involucrado no era periodista. Si pasamos revista al periodismo de Nueva York, que es donde me encuentro ahora, aquí es que la puerca retuerce el rabo. El chantaje va desde cualquier fonda por un plato de comida, porque son periodistas de estómago, hasta el consulado, el consulado dominicano. La peor guarida de la corruptela periodística dominicana neoyorquina es el consulado. No este, el consulado desde hace años pagan para que le eleven el ego al cónsul y para amarrarle la lengua a lo que se dice en ser periodistas sinceros. Por tanto, ya el propio denunciante deja establecido que el sujeto de su denuncia son los sicarios de honras, chantajistas profesionales, que por no ser periodistas profesionales, se anidan en medios electrónicos que dan cabida a todo o a las redes sociales donde caben todos. Simplemente se llama chantaje, cuya razón de ser es el temor del chantajeado de que se revele información que le atañe o que le pueden causar malestar a él o a los suyos. El chantajista no tiene profesión. Ojalá este señalamiento que hizo el sacerdote en el sermón de las siete palabras motive definitivamente al colegio dominicano de periodista a asumir con celo el fenómeno de los usurpadores del título de periodista, aunque en el mismo colegio hay poco que hacer porque sus principales ejecutivos aquí, allá y acuyá solo quieren fama, poder, dinero y estar cerca de los jefes. Gracias, gracias por acompañarnos. Será pues hasta nuestro próximo encuentro aquí en TVNCTV. Dios con todos. Hasta entonces. Cada día nos adentramos en la noticia para compartir contigo un enfoque real de lo que acontece en el mundo. Es un diálogo entre nosotros para juntos analizar la información que se va produciendo. En TVNCTV nos preocupamos porque tú recibas la noticia clara y precisa. Nuestro personal, repartido por todo el mundo, trabaja segundo a segundo con un concepto claro que nos permite situarnos en el nivel de credibilidad que nos encontramos. Contigo hemos trabajado al compás del tiempo, llevando comentarios, espectáculos, política, primicias, informaciones contrastadas y sólidas para que no te cuenten. Hoy podemos decirte con sobrada razón, gracias por formar parte de nuestra familia. Somos un equipo trabajando para ti día y noche. Ahora puedes formularnos tus preguntas e inquietudes al correo electrónico NewYorkHoyArrobaGmail.com Analizaremos y responderemos tus inquietudes. Nueva vez, gracias por ser parte de nosotros. Riega la voz y comparte con tus amigos. Es que somos una sola familia. Riega la voz y comparte con tus amigos.